Sube y la muralla Con la batucada de los dragones Y Luisito Aguirre en los teclados Para los amigos que están en el cielo Para Franco Romero Recordando estoy aún a mi hijo Por los momentos vividos Que ya no volverán Tantas cosas que hemos compartido En todo lo artístico y lo personal Y los recuerdos que traje los domingos Para tocar con la banda municipal Y en la batucada llamada a los dragones Con su trombón esta melodía Sole a doblar Amigo Franco Franco Romero Tu recuerdo Llevaremos en el corazón Serás por siempre un amigo eterno Y en el cielo suena tu trombón Recordando estoy aún a mi hijo Por los momentos vividos Por los momentos vividos Que ya no volverán Tantas cosas que hemos compartido Tantas cosas que hemos compartido En todo lo artístico y lo personal Y los recuerdos que traje los domingos Para tocar con la banda municipal Y en la batucada llamada a los dragones Con su trombones Con su trombón esta melodía Sole a doblar Franco Romero Franco Romero Tu recuerdo Llevaremos en el corazón Serás por siempre un amigo eterno Y en el cielo suena tu trombón Quiero quien te interesa Como si no vienen Vibruellement al tren Doctor Romero Quiero que noенным ¡Voltor a Dios! Todo tiene quien tomara Vag zone Est seid a mi hijo Cuatro Quiero que no V flow Primeño Tantas Quiero que no Quiero que no Quiero que no Tu qu свой Quiero que no Quiero que no Quiero que mi ¡Gracias!